Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar Javier Coral y estoy grabando este pequeño video tutorial para la interpretación de algunas melodías en la flauta dulce. Vamos a iniciar recordando las posiciones en la flauta. La parte de arriba tapando un solo agujero con el dedo anular y el agujero de atrás con el pulgar se llama Do. Recordemos que destapando el agujero de atrás sería Re. Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re bajo y Do bajo. A estos dos pequeños agujeros adicionales son para la parte de sostenidos y bemoles. Pero por ahora nos interesaría aprendernos hasta ahí las posiciones. Recordemos, este es Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. En la flauta dulce recordemos que la mano izquierda debe tapar los agujeros de arriba y la mano derecha los agujeros de abajo. Muy bien. El tema número uno que estamos aprendiendo se llama La Granja Hermosa o Panadero o La Lechuza y tiene estas notas. Sol, La, Si, Sol, 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 La, Si, Sol, Si, Do, Re, Si, Do, Re, Re, Mi, Re, Do, Si, Sol, Re, Mi, Re, Do, Si, Sol, La, Re, Sol, La, Re, Sol. Tocando en el instrumento debe sonar así. ¿No? Bien. La segunda canción que estamos estudiando, practicando, se llama Estrellita, Estrellita y tiene las siguientes notas. Sol, Sol, Re, Re, Mi, Mi, Re, Do, Do, Si, Si, La, La, Sol. Sol, 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 Re, Re, Mi, Mi, Re, Do, Do, Si, Si, La, La, Sol. Tocando, sonaría así. Nuevamente. Bueno, muy bien. El Mi se lo puedo hacer, un Mi más agudo, tapando, tapando medio agujero en la parte de atrás. Pero por ahora lo realizaremos con el Mi, un poco más grave. La tercera canción es Cumpleaños Feliz. Y tiene las notas. Sol, Sol, La, Sol, Do, Si. Sol, Sol, La, Sol, Re, Do. Luego, Sol, 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 Mi, Do, Si, La, Fa, Fa, Mi, Do, Re, Do. Y suena así. Muy bien. La cuarta canción se llama Cariñito. Y tiene las siguientes notas. Sonaría así. Y otra vez. Y otra vez. Lo hice en la primera con el Re más agudo. Y en la segunda repetición lo hice con el Re grave. De las dos maneras es factible hacerlo, ¿no? Bien. La quinta canción se llama La Granja Hermosa. La Granja Hermosa tiene las siguientes notas. Do, 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 Sol, La, La, Sol, Mi, Mi, Re, Re, Do. Y otra vez. Sol, Do, 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 Sol, La, La, Sol, Mi, Mi, Re, Re, Do. Bueno, para finalizar podemos decir que este instrumento, que es algo muy bonito en todos los ambientes, en el ambiente escolar, en el ambiente familiar, en el ambiente musical. En el ambiente musical se puede producir diferentes melodías de distintos géneros y estilos musicales. Lo importante es la práctica constante y ponerle gusto y amor a aprender música, que es algo muy bonito para todas nuestras vidas. Muchas gracias.